ahora que tenemos el modelo terminado vamos a pasar a la construcción de los planos técnicos del modelo 3D entonces acá arriba en los espacios de trabajo dibujo desde el diseño nuevamente pregunta las unidades, la norma el papel que es lo importante vamos a ver si lo trabajamos una 3 que mide 420 por 297 ok entonces migramos al espacio de dibujo el panel que está acá lo vamos a desaparecer ubicamos nuestro carro obviamente la figura que está mostrando acá no lo sirve mucho porque me gustaría que apareciese la vista lateral entonces acá ubicamos podría ser a la derecha como aparece ahí lo voy a marcar ahí con color sólido y líneas ocultas escala 1 a 2 ok entonces ahí tenemos nuestro carro visto de lado voy a dibujar acá una vista de frente que es el perfil derecho pero que se mira desde la izquierda enter y ahora vamos a ver una vista de planta acá ahí tengo las 3 vistas principales entonces ahora vamos a hacer el intento de trabajar acá en el despiece de cada componente pero antes que nada vamos a trabajar con una tabla ¿no es cierto? de materiales asociados al carro ahí se puede ver que ya es bastante grande vamos a desplazar esto un poco para que baje la altura y podamos tener más espacio ahí perfecto ok tenemos eso acá arriba los globos indicativos se dispararon si fijan tenemos que reordenarlo dentro del espacio trabajo pero más allá de eso voy a trabajar con cada pieza acá entonces nos vamos a la vista de base nuevamente va a aparecer el ensamble nuevamente lo colocamos en una vista derecha ahí está 1s2 vamos a ver si lo podemos dejar 1s1 está demasiado grande porque tengo que hacer un abatimiento después de esto la otra alternativa sería agrandar la hoja entonces nos vamos aquí aquí estamos en una 2 ahí quedó entonces esto lo vamos a suprimir y ahora vamos a trabajar desplazamos las vistas principales y ahora sí con el en este caso con el abatimiento principal entonces vista hacia la derecha muy chico 1s1 líneas ocultas también la vamos a dejar en esta posición ok entonces al momento de posicionar el ensamble aparece nuevamente todas las piezas y yo sé que el cuerpo el que tengo que sobre el cuerpo que voy a trabajar voy a suprimir todas las otras piezas excepto el cuerpo entonces se van a ocultar las demás piezas y ahí podemos tener solamente el componente cuerpo ahora para acotar esto siempre yo trabajo marcando las circunferencias o las marcas de centro por ejemplo ahí acá que hay una perforación donde se mete el eje de la torreta y acá es de los de los focos los faros de la parte delantera de nuestro cuerpo las cotas principales por ejemplo el largo 150 una altura de 45 aquí tengo 32,35 no es una buena medida porque tiene dos decimales entonces vamos a suprimir los decimales acá abajo sin decimales y acá acá hay una cosa importante voy a marcar la altura total del cuerpo para saber a cuánto tengo que cortar o sea ya obviamente como es madera hay que recortar o formatear más allá de los 150 y más allá de los 68 entonces uno yo corto acá después en altura tendría el cubo y lo que daría podríamos acotar una referencia que tenemos ahí porque esto sale por construcción aquí vamos a acotar un ángulo 140 y acá también podríamos acotar un ángulo no es necesario sacar esto sale por la altura lo que es importante acá es las marcas de centro ahí lo marqué en forma errada nuevamente centro ahí tenemos 90 ahora obviamente tenemos que marcar de aquí nuevamente al centro vas a ver la posición de la perforación y la altura estos 45 debemos correr un poco hacia acá o tal vez este hacia acá ahora que tenemos una vista lateral voy a generar una vista proyectada hacia el frente ahí entonces este sería el cuerpo mirado desde frente nuevamente una marca de centro acá una marca de simetría de toda la pieza ahí se ve una marca de simetría cuando yo marco esa línea aparecen dos flechas y esa flecha la podría estirar una altura un diámetro que es donde va nuestro tarugo del eje entonces ahí donde aparece el 10 doble clic los ubicamos delante del 10 y colocamos el símbolo de diámetro ok acá lo mismo acá lo mismo vamos a acotar acá ahí tenemos 8 la distancia entre centro no es necesario acotar la distancia desde aquí a acá porque es la que está acá pero aquí nos falta obviamente el 12 si es simétrico ya sabemos que aquí dividimos los 35 por 2 la altura yo creo que ahí estaría bien y nos falta el ancho total de la pieza que estaría ahí entonces ahí tenemos la primera pieza ahora qué pieza esta pieza no es cierto tiene está en referencia obviamente al modelo que está acá voy a crear un balloon un balloon de patente que se llama que se ve como es flexible o sea ese es el símbolo no es cierto el cuerpo en la pieza 1 ahora aquí vamos a sacar nuestra tabla de materiales que la vamos a colocar acá abajo justo acá entonces por ejemplo pinchamos acá y esto lo podemos tirar un poco hacia la derecha hacia la izquierda perdón y ya podríamos que la tabla sea un poco más pequeña para tener más espacio para poder trabajar entonces aquí claramente la pieza número 1 es cantidad 1 se llama cuerpo está construido en roble aquí la descripción lo podríamos llenar después y se llama cuerpo aquí nos falta fíjense eje rueda no está marcado acá entonces eso hay que hacerlo más adelante tenemos el cuerpo vamos con otra pieza podría ser no sé vista de lado nuevamente right podría ser la torreta entonces vamos a dejar 1 a 1 nuevamente posición ahí ahí tenemos nuevamente el ensamble y buscamos torreta botón derecho suprimimos y ahí está la torreta entonces la torreta la voy a ubicar por acá tenemos la torreta ahí y tendríamos que hacerlo abatimiento en este caso debería ser una vista de planta porque acá la torreta se ve que tiene las esquinas curvas proyección ahí ok entonces una vez que tenemos la proyección lista reubicamos nuestras vistas para que tenga espacio para poder acotar un poco más arriba por ahí ok acá marca de centro en la esquina marca de centro acá donde está la perforación aquí igual aquí igual no es cierto y aquí también entonces esta esa línea la estiran a forma que pase la pieza obviamente y aquí nuevamente acotamos acotamos acá en vista de planta el ancho acá igual y aquí el radio tenemos eso la altura de nuestra torreta tenemos acá que es una pieza cuadrada aquí no es cierto y acá aparece un bisel también aparece unas perforaciones voy a marcar las perforaciones aquí tendría que ser un diámetro no es cierto porque va el eje entonces símbolo de diámetro 10 y aquí igual y aquí igual no es cierto el símbolo de diámetro delante del 8 perfecto ahora falta la distancia de la perforación ahí no es muy bueno ese número y aquí abajo igual vamos nuevamente a desplazar el objeto para reordenarlo entonces lo ubicamos acá le damos un poco más de aire este 40 voy a desplazarlo hacia arriba tendríamos eso ¿qué falta acá? falta una vista de frente porque sobre esta vista van las posiciones de los cañones entonces acá solamente tenemos que acotar bueno aquí falta un alto entonces aquí vamos a marcar el alto por ahí marca de centro la vamos a estirar que salga de la pieza por normativa marca de las perforaciones acá también falta una marca ahí ahí por ejemplo acá la distancia en perforación no la tengo marcada entonces tenemos 18 mira acá cometí un error siempre se va privilegiar que se acote en este caso la forma de la circunferencia entonces yo acote el lateral entonces esta cota la vamos a suprimir y acotamos mejor acá entonces sabemos la altura sabemos la profundidad sabemos la altura acá nos falta acotar en este caso el bisel acá esta línea de extensión no sé ahí está marcándose se fijan vamos a ver si encontramos línea de bisel o tendríamos que acotarlo del formato que lo hemos hecho siempre aquí ahí tenemos sería acá 45 entonces yo sé que corto a 45 pero tengo que saber a cuánto el 45 entonces aquí sería 7 por 45 7 milímetros hacia la derecha con una sierra inclinada a 45 grados entonces ahí te dice cuánto estoy cortando tenemos eso vamos nuevamente a nuestro balón de patente lo vamos a colocar sobre esta superficie doble clic ok entonces ese 4 tiene que ser igual a hasta acá 4 torretas cantidad 1 hecho con madera de roble entonces sigamos con las otras piezas vamos con la vista base nuevamente quedó el modelo vista a la derecha 1 es a 1 ahí nuevamente lo mismo vamos con las ruedas entonces ruedas buscamos las ruedas aquí tengo 2 suprimimos ahí tenemos nuestra rueda pero aquí hay un detalle esta rueda está dentro del eje te fijan está dentro del eje hay un error porque está marcando verde entonces fuera el eje ahí estaría la rueda ok acá la rueda la vamos a dejar por acá una proyección y aquí otro error aparecen 2 ruedas lo dejará ahí ok vamos a suprimir una a ver que pasa ahí estaría y acá simplemente hacemos eso ahora sobre esta rueda marca de centro marca de centro acá también vamos a vamos a sacarlo hacia afuera vamos a estirar acotamos siempre en este caso el diámetro exterior para saber a cuánto vamos a recortar esto o formatear siempre el diámetro no se coloca ni a costado ni en horizontal ni en vertical siempre es tan diagonal ahí ya sabemos que tiene 50 una perforación acá de 12 que más tendríamos que saber el ancho obviamente 15 el radio 3 y acá nuevamente aparece un bisel entonces el bisel ni extendida vamos a ver si funciona esto ahí está bueno nuevamente la cota la cota a 45 y la distancia vamos a ver de cuánto es esto de 4 o sea cierra 4 distancias por 45 grados creo que nos faltaría otra cota ahí está bien bien tenemos eso un un balón la 2 la 2 no es cierto son dos piezas no es cierto elemento que está ahí y ahora vamos a vamos a seguir esto lo podemos cerrar ahí lo vamos cerrando nuevamente la vista proyectada creo que podríamos colocar los faroles que están por acá a la derecha nuevamente escala 1 es a 1 ahí estaría listo luces vamos a hacer desaparecer las demás luces ahí tendríamos una luz ahora esto que está acá lo podríamos colocar aquí ahí perfecto línea de centro como yo sé que es un cilindro no es necesario hacer una vista lateral porque en este caso yo tengo que acotar aquí el largo del cilindro y obviamente en este caso el diámetro entonces delante del 8 símbolo de diámetro ok entonces ahí tendríamos la pieza aquí hay un error hay un error porque no sé por qué se está duplicando no lo entiendo bueno pero se comprende el cometido algo está errado pero voy a seguir avanzando vista write 1 vamos a colocar los cañones acá abajo para que los doy espacio entonces ubicamos cañón suprimimos aquí el cañón el mismo proceder que el farol en el sentido que hay que acotar exactamente igual entonces acá un balón lo voy a dejar aquí la parte de abajo un M8 perfecto podríamos organizar esto nuevamente dejarlo ahí entonces nos falta en este caso nos falta bueno el eje de las ruedas vamos a ver si lo sacamos por acá podríamos trabajar quizá esto un poco más arriba aunque se lo vamos a ver todo aquí dejémoslo por ahí entonces el eje acá es conveniente que se vea de frente el objeto vamos a ver si lo dejamos front ahí puede ser entonces una vez que ya se marcó buscamos el eje que tiene que estar por acá entonces el eje la rueda aquí creo que voy a tener eje torreta eje rueda a ver claro y ahí de nuevo va a aparecer la rueda entonces sacamos esas dos ruedas que están molestando ahí tendríamos el eje limpio lo vamos a dejar por acá arriba y acotamos acá 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 eran 12 si no me equivoco porque tiene que calzar con la perforación del cuerpo principal ahí delante del 12 el símbolo de diámetro close aquí está hay un hay un errores de acá tal vez podría suprimir esto y esta tabla igual vamos a hacer de nuevo la tabla no vuelve el error bueno lo voy a dejar así lo que importa acá el dibujo esto lo vamos a tirar me faltaría el el motor que está acá eso es importante entonces el motor y el eje del talugo que va a la torreta antes de hacer eso voy a agrandar un poco esto doble clic vamos a ver si nos da uno a uno el espacio suficiente para poder mostrar algunos detalles de posición mojar ahí entonces vamos a tratar de ordenar esto esa vista la voy a eliminar porque me interesa esta vista porque me interesa esta vista porque yo quiero colocar en posición central entonces voy a hacer una marca aquí y voy a organizar esto a ver vamos a ver si funciona de esta forma a ver la rueda 3 vamos a ir acá no acá no porque está copiándose a ver acá 3 tampoco vamos a suprimir mejor esto lo vamos a dejar así de hecho lo vamos a sacar para no evitar confusiones el modelo es muy simple para comprender cómo está construido entonces aquí voy a colocar un texto pieza centrada en relación a su a su superficie bien y acá este doble clic lo vamos a dejar en esa vista porque aquí está el tarugo no lo voy a colocar como un despiece lo voy a cortar acá lo voy a colocar acá afuera ahí y sabemos que es un métrico de 10 perdón diámetro de 10 ahí ahora el llenado de esto no es cierto aquí el llenado uno claro pues vamos a colocarlo rápidamente aquí voy a ver si puedo colocar una vista isométrica en este espacio acá hay que correr esto hacia la derecha por ahí vamos a ir los calzas sobre esta misma vista vamos a hacer una vista en proyección ahí ok después la desplazamos por ahí un doble clic ahí tendríamos nuestro carro está bastante muy comprimido muy apretado el dibujo y eso no es bueno tal vez podría haber agrandado la hoja pero lo vamos a dejar así lo vamos a transformar en un pdf todas las hojas ok y lo vamos a dejar acá el escritorio un carro blindado guardar ahí ya se guardó lo vamos al escritorio para ver cómo quedó esto doble clic y ahí estaría nuestro carro blindado si fijan hay un detalle faltó una cota acá vamos a hacerlo rápidamente eso es súper importante porque no sabríamos no podríamos saber dónde está la torreta o la parte superior ahí yo creo que podría ser vamos a ver si podemos tirar una cota ahí constructiva más que nada para o de inspección que se llama que no es relevante para la construcción porque sale a medida que uno va trabajando en todo caso estas cotas que están acá hay varios tipos ¿no es cierto? varios tipos de cotas que uno lo puede cambiar a medida que uno va trabajando bueno ahí yo creo que está el módulo terminado ojalá que no falte ninguna cota creo que no se puede construir fácilmente y eso sería todo gracias por su atención ¡Sabez! ¡Gracias por ver 90!